Suta, este man busca a la señora. Usted sabe que no está. Yo sé que la doña no está. Pero puede agarrar y pegarle un fonazo, ¿no? Dígale que es de parte de don Raimundo Cabrera. ¿Qué pasó? Que ven a molestarla, mi señora. Es que por aquí anda un hombre que dice que es amigo suyo. Un tal Raimundo Cabrera la está esperando. ¿Qué hago? ¿Quién? ¿Quién te dio permiso de salir de mis recuerdos y meterte en mi vida otra vez, Raimundo? Sí, Ave María. Pero ve a quién está aquí en persona. ¿Por qué estás aquí? Tú y yo tenemos que cerrar esa herida tan grande que llevamos en el alma. ¿Y cómo se hace eso? Porque yo no sé. Es que no fue una merca la que se nos cayó. Fue la vida de mi hijo. Y eso es un dolor. Que se lleva en las tripas toda la vida, ¿viste? Sí, también era mi hijo. ¿Tu hijo? ¡Tu hijo! Hicieron tal tu hijo, entonces, ¿por qué dejaste que lo mataran, hijo de puta? No, ni se vos sabías que nos estaban persiguiendo, que nos estaban haciendo la cacería. De un momento a otro, de golpito, tazo, aparecieron dos mortos. Empezaron a rociar con de plomo. Cuando me lo me di cuenta, había matado el pelado. Decidí no ir a buscarte porque sabía que vos ibas a correr con la misma suerte. Por eso fue que tomé la decisión de desaparecer y alejarme. Así vos me odiaras. No te creas que esto es una reconciliación, ¿oíste? Él es Raimundo, fantasmita que me llegó desde el olvido. Aquí el señor es Aurelio Casillas, el señor de los cielos, ¿oíste? Oye, Suta, ahí te encargo que tengas bien benadeado al pinche Raimundo. Luis, vos tenés un corazón tan, pero tan grande y tan bonito como para mantenerlo escondido detrás de esa coraza que llevas todo el tiempo. Y vos podés pegarme las veces que te dé la gana, pero eso no quiere decir que yo no voy a dejar de insistir. Si supieras la oportunidad que te estoy dando, no se le he dado a muchos hombres en todos estos años, ¿oíste? Hola, Karis. Ellos son mis socios, Eunice, la Felina y Raimundo. Desde que llegó veo que me está ignorando. Y la verdad que no me gusta ser irrespetada, ¿sabes? ¿Sabes por qué no me gusta hacer negocios con mujeres, Agner? Siempre terminan trayendo sus inseguridades. Para que se entere que tan insegura yo soy. Si sabe contar, no cuente con este negocio porque se le acaba de caer. ¿No vinimos hasta acá por nada, o sí? Por nada, no, porque es que si la señora no sabe hacer negocios a las buenas, pues los va a hacer como le dé la gran puta gana. Yo pensé que iba a llegar a festejar. No, bizcocho, no hay nada que festejar, porque es que este negocio se cayó. Yo a la perra suciosa no le doy ni esto de merca, ¿me entiendes? ¿Cómo que, cómo que, cómo que no? Yo propongo algo, dos puntos. Tengo entendido que Eunice tiene unos contactos que nos podría comprar esa merca por partes. Así es. Yo tengo esos contactos y ya los estoy moviendo además. Pues entonces no se hable más del asunto, pues. Entonces, ponte a montar el business con quien se te dé la regalada gana. Rey, yo a vos no te voy a mentir. Yo tengo un mal presentimiento con ese negocio de mañana, ¿viste? ¿Qué les hace pensar que pueden entrar como cualquier cosa en un país y en un negocio ya establecido? Nos vamos a quedar con esto como nuestro. Cuando tengan la mercancía completa, volvemos a hablar. ¿A poco creyeron que le iban a enseñar el Padre Nuestro al cura? ¿Quién los manda, pendejos? Aquí todos me hacen los mandados. Te juro que esta a mí no me vuelve a pasar, ¿oíste? Perdóname, pero es que no me escuché. ¿No me escuché? ¿Sabes por qué? Porque eres igual que yo de orgullosa. Vamos a seguir traqueteando, sacando mercancía de Colombia para coronar en todos lados. Hasta que siga dando la mata, señores. ¿Sí o qué? Pero yo también quisiera aclarar una cosa. Negocio que se haga con Colombia, solo eso. Negocio, business, nada más. Y vamos por partes iguales. ¿Entendido? Te has pasado de bruto con él todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Te he visto así de cerquita. A que me salpiquen tus sesos en la cara gracias a un plomazo que él te meta, ¿oíste? Me encanta que seas cerca, flaquita, de verdad, pero a veces no tanto. Lo que hubo, pues, don Leandro, ¿cómo le va? Yo ya tengo muy clara esta película, hermano. Y lo mejor, lo que se me ocurre a mí así, así, es que le hagamos despacito. Y si el problema es muy berraco, pues, nada, hermano. Toca cortar la cabeza. ¿A qué cabeza se refiere? ¿Pero de cuál cabeza va a estar hablando, huevón? La de Aurelio Casillas, hermano. ¿Y eso que él se está negociando con otra gente? Pero la pinche vieja esa de la Pilar, quiero que la mates ya. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Busque bien. Consumo de heroína rosa. Una dosis superior a la normal. Tú la mandaste a matar. Perdóname que no te haya podido cuidarme, ¿entendés? Lo siento, flaca, pero esta es consecuencia de la puta vida, perra, en que decidimos meternos. Tarde o temprano todos vamos a terminar así. Quería que me contaras cómo fue que vengaste a nuestro hijo. ¿Por qué insistís en hablar del tema, hombre? Por ganarte mi respeto. ¿Vos te acordás del mocho? Bueno, pues el mocho tenía ahí un amigo que se llamaba, bueno, era apellido Figueroa. Esos dos hijueputas fueron los que me atacaron. Yo qué hice luego, los ubiqué y los ajusticié. Lea, Raimundo, hagamos una cosa. Dígale a su mujer que yo la invito aquí a mi casa. Que venga con confianza, hermano. ¿Qué te parece más bien si el billetico que está aquí lo dejamos solo para tú y yo, nada más? Hijo, increíble. ¿Sabes una cosa, Rey? En este negocio, la única moneda de cambio es la lealtad. Ah, la felina y el pinche Raimundo. Estos hijos de la chingada. Deja, yo aquí le traigo aquí unos invitados, deja. El Mr. Tony Pastrana. De rey, ¿y cómo poco ando pensabas contarme que eras tan amigo del señor? Aquí está la felina, ella tampoco entiende nada. Dígale a esta cabrona, que me las va a pagar que esté complotando en mi contra. Pues que crea lo que se le salga de los huevos. ¿Por qué hartas señas le he dado yo a él, de fidelidad? ¡Eunice! ¡Eunice, Lara! ¿Sos vos cierto? Ve, ¿sabes qué? Venita que te convenirte con nosotros. ¡Vení, vení, vení, por concierto! ¡Puta madre! ¡No me escúrame, huevo! ¡No me escúrame, huevo! ¡Flaca, flaca, 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 flaca! ¡Ya estoy bien, cabrón! Ya, 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 tranquilo, tranquilo, ya, 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 muchachos, tranquilo, no hay ningún problema. ¿Le responde al patrón? Yo le respondo al patrón. ¡Vayan, vayan, 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 vayan! ¡Vaya, ve María, flaca! ¡Vos como siempre salvándome la vida, cosita seria! ¡Ey! No te me acerques, Rey, no te me acerques. ¡Vaya, flaca! ¿Vos estás así por lo de Tony Pastrana? No. No estoy así por lo de Tony Pastrana. Estoy así por el mucho. El asesino de nuestro hijo. Al que le perdonaste la vida. Y encima de eso, seguiste haciendo negocios con él, Rey. Lúza me lo acaba de confesar todo. Por zapa y por chismosas, ¿qué le pasa a eso? Y vos, ¿qué es lo que pretendías? Que me hiciera matar de ese hijueputa por un hijo que ya ni siquiera existe. Sí, Rey. Sí. Sí, porque eso, eso es lo que yo hubiera hecho. Yo hubiera dado hasta la última gota de mi sangre. Con tal de eliminar a mi hijo, desayunar a mi hijueputa que no los quitó. Escúchame, si yo no te dije nada, no te conté que lo que estaba pasando es porque sé perfectamente cómo sos vos. Pero si sabías cómo soy yo, entonces, ¿para qué volviste a aparecer en mi vida, Rey? ¿Para qué? Flaca, porque te quiero. Porque te quiero. Y sé lo mucho que vos me querés a mí. Lo único que yo quiero es verte muerto, ¿viste? Así olvido yo. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos para rato. 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 Gracias.